Hola como están? Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a realizar las famosas conchas que es un pan dulce tradicional mexicano con una textura super esponjosa y con una costra dulce por encima que es lo que hace realmente la magia en este delicioso pan y que combina perfectamente con la suavidad de su mida los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información comencemos en un recipiente vamos a colocar el agua tibia junto con la levadura una cucharadita de azúcar, lo removemos, lo tapamos y lo dejamos reposar en un lugar cálido por aproximadamente 10 minutos o hasta que se forme una espuma en una taza vamos a colocar la harina, el azúcar, los huevos, la mantequilla, la leche removemos un poco y seguidamente le vamos a incorporar la mezcla de levadura que teníamos reposando y seguimos mezclando para unificar y por último agregamos la sal espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa de trabajo y allí vamos a colocar la masa para comenzar a trabajarla esta es una masa que queda algo pegajosa así que yo les recomiendo untarse las manos con un poquito de harina solamente para poder manipularla durante el proceso de amasado pero sin abusar de la misma vamos a tomar la masa por debajo golpeamos un extremo contra la mesa y la doblamos sobre sí misma debemos amasar por aproximadamente 25 minutos para desarrollar el gluten y conseguir una masa lisa y elástica una vez terminado el proceso de amasado podemos observar una masa totalmente lisa y llena de burbujas vamos a formar una bola y en una taza vamos a colocar un poquito de aceite para engrasarla y allí vamos a colocar la masa luego la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire por aproximadamente una hora o hasta que duplique su tamaño terminado el tiempo de reposo vamos a colocar la masa sobre la mesa de trabajo para desgasificarla amasándola por aproximadamente un minuto procedemos a pesar la masa y la vamos a dividir en 11 partes iguales una vez divididas las vamos a cubrir con un plástico para que no se vayan a resecar y vamos a comenzar a bolear cada una de ellas a medida que vayamos formando las bolitas las vamos a ir colocando sobre una bandeja engrasada y enharinada yo en este caso le he colocado papel encerado o papel parafinado recuerden siempre mantenerlas tapaditas para que no se vayan a resecar vamos a tomar un poquito de manteca vegetal sobre nuestras manos para comenzar a engrasar las bolitas aplanándolas un poco a continuación vamos a preparar la costra que lleva por encima y en una taza vamos a colocar la manteca junto con la mantequilla le incorporamos el azúcar pulverizada y la harina y con nuestras manos bien limpias vamos a comenzar a integrar estos ingredientes hasta formar una masa una vez que tengamos ya todo integrado vamos a pasar a la mesa de trabajo para terminar de amasar vamos a dividir esta masa en dos partes iguales vamos a tomar una de las partes divididas y le vamos a colocar dos cucharadas de cacao en polvo junto con un poquito de leche y comenzamos a amasar hasta que el cacao se integre completamente a la masa lo siguiente que vamos a hacer es dividir cada una de estas cubiertas en 11 partes iguales ya que quiero formar una costra marmoleada sobre una tabla o sobre la mesa vamos a colocar una lámina de papel film vamos a tomar una bolita de cada color las vamos a unir y le vamos a dar una forma redondeada la vamos a colocar sobre la tabla y encima le vamos a colocar otra lámina de papel film luego con la ayuda de una tabla vamos a hacer presión sobre la bolita para aplanarla le retiramos el papel film de la parte de arriba y colocamos esta masa sobre las bolitas que teníamos ya formadas sobre la bandeja y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta terminar de cubrir todas las bolitas que tenemos sobre la bandeja una vez que las tengamos cubiertas con la ayuda de un cuchillo vamos a realizar unos cortes haciéndole su respectiva forma de concha estos cortes no deben ser muy profundos ya que no debemos cortar la masa del pan hay unos cortadores especiales que ya vienen con su forma de concha pero los que no lo posean pueden utilizar como yo el cuchillo o un cortador de pizza y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando terminemos de realizar los cortes las vamos a cubrir con un plástico y las vamos a dejar reposar por media hora. Terminado el tiempo de reposo las vamos a llevar al horno el cual ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Y las vamos a dejar allí por aproximadamente 15 minutos o hasta que veamos que ya están doraditas por la parte de abajo. Y después de aproximadamente 18 minutos aquí tenemos estas fabulosas conchas recién salidas del horno y con un aroma delicioso que inunda toda mi casa. Te invito para que prepares esta receta en casa, la compartas y puedas disfrutar de su exquisito sabor, la esponjosidad de su miga y su costra tan crujiente. Y si te gustó el video me puedes apoyar dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. También puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Me despido de ustedes con mucho cariño hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Chau. Chau. Chau.